Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, la fuente del andador del mercado municipal recibe mantenimiento por parte de los trabajadores del patronato del centro. Comentaron que dos veces a la semana este fontanal es vaciado para su limpieza, ya que seguido cae basura y tierra en el agua. Añadieron que cada cierto tiempo la fuente vuelve a ser pintada e impermeabilizada y regularmente es visitada por trabajadores para revisar sus condiciones. EXPKMVJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp 663- Shannon Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 663-326-2721 Repórtanos por WhatsApp 673-126-272 Repórtanos por WhatsApp 673-326-282-2722